bienvenidos amigos a otro vídeo más de este su canal y es que la selección de panamá ha presentado su convocatoria para estos dos partidos amistosos que tendrá previo a estas eliminatorias mundialistas y es que se creía que el estratega para estos partidos ante galicia y cataluña iba a convocar a más futbolistas sub 23 y también a jugadores de la liga panameña pero amigos el técnico ha dejado en claro que estos partidos amistosos son meramente para preparar al equipo de cara a las eliminatorias y también la copa américa pues en su mayoría son futbolistas legionarios usualmente los que suele llamar o los que ya pertenecen a lo que es este proyecto de estos últimos años con tomás christiansen por tanto podría descartar amigos que esta convocatoria tenga que ver con lo que será el torneo maurice rovelo insisto va enfocada a lo que serán las eliminatorias y la copa américa veamos a quienes ha convocado el técnico tomás christiansen y bueno amigos aquí pueden observar en pantalla los convocados por parte de la estratega los 21 convocados por parte de tomás christiansen para estos partidos amistosos ante galicia y cataluña en cuanto a los porteros me parece acertadísimo el llamar orlando mosquera darle estos dos partidos amistosos para ver cómo anda para ver en qué nivel está considerando que se acaba de coronar campeón del fútbol de israel y no juega desde el 10 de enero en israel amigos los últimos partidos de orlando mosquera fueron en el final four en la fecha fifa pasada estos son los últimos compromisos que ha disputado el guardameta desde el 10 de enero no juega absolutamente nada en cuanto a los solamente lleva dos guardametas eddie roberts del club atlético independiente se gana este llamado consideramos que es uno de los mejores guardametas de la liga panameña lo ha demostrado y se ha ganado este llamado para jugar estos partidos amistosos son muy pocos amigos son muy pocos los futbolistas del ámbito local y uno de ellos es eddie roberts en cuanto a los defensores amigos está andrés andrade que ya es un habitual de las links un defensor que ha estado en este proyecto de tomás christiansen casi desde el inicio también está eric davis otro de los de confianza del técnico michael amir murillo el mejor legionario o el mejor futbolista que tiene panamá en la actualidad que cierra una temporada magnífica con el olympique de marsella ya está disponible y va a disputar estos dos últimos compromisos de este mes de mayo con la selección previo a estas eliminatorias mundialistas cuando había muchas dudas de que murillo no iba a poder estar al final logró llegar y en óptimas condiciones viene viene de golear y asistir en la liga de francia aparece también césar blackman edgardo fariña de municipal vigente campeón amigos recientemente se acaba de coronar en el fútbol de guatemala con el municipal y gran temporada por parte de fariña igual forma regresa roderick miller otro de los jugadores que aparecen usualmente en las convocatorias para este tipo de torneos también están orman davis del club atlético independiente sergio ramírez también del independiente y gabriel brown del deportivo árabe unido 33 futbolistas del ámbito local a los cuales el técnico estuvo observando en estas últimas semanas con los tres micro ciclos que realizó con futbolistas meramente del ámbito local estos son los defensas ahora en cuanto a volantes jose luis rodríguez del famalicao que está teniendo una temporada impresionante se recuperó por completo de todas las lesiones que llegó a tener en su momento en portugal y cerró de una gran manera en el fútbol de portugal edgar joel bárcenas quien ya lo había anunciado desde antes iba a aparecer en esta convocatoria recordemos que viene de una lesión pero ya está al 100% está recuperado y apunta a jugar en estos partidos amistosos héctor hurtado amigos de independiente este es el quinto jugador que aparece de la liga panameña de fútbol y solamente 5 aparecerán los cuales llamaron más la atención o se acoplaron mucho más a lo que quería el técnico y los que quiero observar mucho más el técnico tomás christensen en estos partidos amistosos ahora también aparecen giovanni welch de portugal kaiser lenis de los jovencitos sus 23 freddy góndola josiel núñez de recreativo de huelva y en cuanto a los delanteros alfredo stephen tomás rodríguez y eduardo guerrero todos todos ellos legionarios y eso es lo que yo les decía amigos que esta convocatoria conformada por la mayoría de legionarios de los cuales ya han tenido participación en este proyecto del técnico nos indica que va exclusivamente a preparar el equipo de cara a las eliminatorias mundialistas porque de no ser así no hubiese llevado a michael murillo no hubiese llevado al cuti mosquera o bien al puma rodríguez así como él había dicho de que iba a haber más futbolistas sus 23 para lo del mauricio rovelo y también y para buscar opciones en el ámbito local y bueno son cinco futbolistas nada más de la liga panameña muy poco sub 23 y en su mayoría jugadores que van a disputar probablemente la copa américa y también las eliminatorias en general ya una nómina buena fuerte equilibrada por así decirlo porque sabemos que se van a enfrentar a dos selecciones que si bien no están reconocidas por la fifa ni la wefa ni nada pero pueden optar por jugadores que disputan en la primera división de españa jugadores importantes son selecciones que cuentan con futbolistas de primer nivel aún no se revela la convocatoria de ninguna de estas dos selecciones pero el técnico sabe que ambas tienen calidad y tienen jugadores para elegir que militan ya sea en primera o en segunda división del fútbol de españa y siempre aunque sea una segunda división amigos cuentan con grandes futbolistas así que vamos a estar pendientes que les ha parecido esta convocatoria para mí yo la veo lo suficiente equilibrada para encarar este tipo de partidos que opinan ustedes déjenmelo saber en la caja de comentarios nos vemos en un próximo vídeo